Hoy en Edición en Post platicaremos acerca del uso de máscaras y el traqueo en Adobe Premiere Pro CC. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? José Luis de Cinedigital.tv y en esta ocasión vamos a platicar acerca del uso de máscaras y el traqueo dentro de Adobe Premiere Pro CC. Ya desde hace algunas versiones se han incorporado todas estas herramientas y son herramientas sumamente útiles que prácticamente podemos utilizar en la mayoría de los efectos tanto en los inherentes como en los efectos adicionales que tenemos disponibles en Premiere Pro. Así que nos vamos a nuestra interfase y vamos a ver más o menos cómo funciona esto. Aquí tenemos un clip, es un clip muy sencillo, donde vemos un vehículo en movimiento. Entonces algo que suele suceder con mucha frecuencia es que por alguna situación tenemos que a lo mejor hacer las placas borrosas, ocultar la cara de un niño, ocultar una marca en una playera, en algún signo o en alguna cuestión así. Y en el momento en el que nosotros tenemos que hacer este tipo de funciones, generalmente tenemos que traquear de forma manual. Es decir, crear una máscara y estar moviéndola cuadro por cuadro a efecto de que pudiera irse mostrando la imagen con el blur. Sin embargo, a partir ya desde hace algunas versiones de Premiere tenemos estas herramientas que nos permiten hacerlo de forma muy fácil. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es seleccionar. En este caso vamos a suponer que nosotros queremos hacer un blur sobre la placa. Entonces nos venimos aquí al 100%, esta imagen es una imagen en 4K y vemos aquí que tenemos, bueno, la placa del coche. No está muy nítida, sin embargo vamos a suponer que lo estuviera y que la queremos blurrear. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En primer lugar recordemos que tenemos que buscar usar efectos acelerados. Quien no conoce, tenemos aquí algunos íconos que nos indican qué efectos son los que están acelerados y cuáles no. En este caso nos aparece aquí el ícono de Accelerator Effects. Entonces, siempre que vayamos a utilizar un efecto en Premiere hay que buscar que sea uno acelerado para que utilice el GPU y se rendere de forma mucho más rápida. Entonces, aquí vamos a escribirle blur, por ejemplo, y nos da una serie de opciones de blur que tenemos disponibles en Premiere. Aquí tenemos Channel Blur, Compound Blur, Directional Blur, Gaussian Shape y Unsharp Mask. Sin embargo, podemos ver aquí que Channel Blur y Compound Blur no están acelerados. Directional Blur, sí, Gaussian Blur, sí y Sharpen, sí. Entonces, el que yo le recomendaría utilizar es obviamente cualquiera de estos acelerados. Entonces, vamos a seleccionar aquí esta opción de Gaussian Blur. Le damos clic acá, lo agregamos, damos doble clic en nuestro clip y nos venimos a Effect Controls. Ya nos aparece aquí la opción del efecto aplicado, Gaussian Blur, y nos aparecen los parámetros, en este caso, Bluriness, si queremos hacer el blur en horizontal o en vertical, en horizontal o solamente en vertical, si queremos repetir los pixeles de las orillas, etc. Y si nosotros lo aplicamos aquí, vemos que nos aplica un blur sobre toda la imagen, que no es lo que queremos. Lo que queremos es solamente un blur sobre la placa del vehículo. Entonces, aquí es donde viene la opción de las máscaras. Y aquí tenemos tres opciones de máscaras. Una es crear una máscara elíptica, la otra es crear una máscara de cuatro puntos poligonal, y otra es crear un Bessier de forma libre. Entonces, vamos a darle clic aquí en Bessier, y nos venimos y vamos a crear un punto acá, otro punto aquí, otro acá, otro aquí, y con esto cerramos la máscara. Entonces, lo primero que hago con esto es que el efecto solamente se va a aplicar dentro de la máscara. Entonces, por ejemplo, yo selecciono aquí el blur, y vemos cómo nos aplica el blur, pero solamente dentro de la máscara. Entonces, esto es algo importante. Aquí podemos nosotros agregarle un feather, suavizar la máscara para que no se vea tan abrupto el recuadro, como lo llegamos a ver en muchos noticieros, etc. Aquí, de una forma muy sencilla, le ponemos un blur, pero lo que nos interesa al saber que este vehículo está en movimiento, es que la máscara se mueva con el vehículo. ¿Y qué podemos hacer con eso? Simplemente utilizamos estas herramientas. Aquí en Mask Path tenemos la opción de trackear la máscara hacia atrás un cuadro, trackear la máscara hacia atrás, hacia adelante, hacia adelante un cuadro, y aquí podemos especificar el método de trackeo. Aquí yo puedo especificar posición, posición y rotación, posición, escala y rotación. Por default está en posición, escala y rotación, que es lo que necesitamos. Yo ya estoy en el primer cuadro de mi clip, entonces simplemente presiono Track Selected Mask Forward, le doy clic, y empieza a hacer todo el proceso de trackeo. Entonces, en este momento podemos ver cómo Premiere está rastreando el movimiento cuadro por cuadro de la imagen y va moviendo la máscara de acuerdo al movimiento del vehículo. Entonces, de una forma muy rápida y muy sencilla, nosotros podemos hacer el trackeo. En este caso, obviamente se está tardando un poco porque la media está en Ultra HD, lo cual obviamente lo hace un poco más difícil y un poco más tardado. Entonces, vamos a detenerlo aquí y vamos a ver cómo se ve esto. En el momento en el que yo veo mi imagen, reproduzco y vemos cómo la máscara se mantiene perfectamente bien sobre la placa. Si yo quito el efecto, ahí vemos sin la máscara y con la máscara aplicada. Entonces, de una forma muy fácil y muy rápida podemos hacer trackeo de las máscaras directamente en Premiere y esto lo podemos aplicar prácticamente a cualquier efecto de video, cualquier efecto de corrección de color, etcétera, sin ningún problema. E incluso podemos aplicar máscaras a la parte de la opacidad en nuestros clips. Pues de esta forma nosotros podemos manejar las máscaras y utilizarlas de forma creativa para borrar caras, para borrar marcas, borrar placas, etcétera, utilizando blurs o para cualquier otro efecto, incluso a lo mejor algún tipo de corrección secundaria de color, etcétera, de una forma muy rápida y muy sencilla. Pues si tienen alguna duda o algún comentario, por favor visiten la página en www.cinegital.tv y haremos todo lo posible por contestar sus dudas. Les recordamos que este programa de Edición en Post se transmite todos los martes aquí en nuestra página y en nuestro canal de YouTube. Pues eso es todo por hoy. Me despido. Mi nombre es José Luis Tamés y nos vemos en la siguiente de Edición en Post. Muchas gracias. Adiós. Adiós.